Con The Non-Project lograremos crear con nuestros diseños dinero mensual The Non-Project es una plataforma digital de iconos con un único objetivo Compartir y celebrar el lenguaje visual universal Con su sede principal en Los Ángeles se ha catapultado como la plataforma de iconos más visitada en el mundo Su modelo de negocio es sencillo, diseñadores alrededor del mundo crean sus iconos, los suben a The Non-Project Y The Non-Project se encarga de repartir los ingresos con cada uno de los colaboradores Free Account, todas las personas que han descargado los iconos de una forma gratuita Estas descargas no se visualizan como ganancias, simplemente se te hace un reporte de las descargas que se han hecho mediante este modo Subscribe son los iconos que se han descargado con las personas que cuentan con una membresía y se destina un 40% al creador Single Purchase son las ganancias que se hacen con los iconos que no necesariamente la persona debió de estar suscrita Sino que hicieron las compras de ese único icono Cuál es la ventaja de las personas que se suscriben a The Non-Project Que obtienen la licencia comercial, pueden seleccionar el color del icono no necesariamente siendo negro Sino que lo pueden descargar en cualquier color de la paleta que tienen en la plataforma Y que también pueden hacer el drag and drop desde la MAC directamente al diseño sin necesidad de descargar Aquí pueden visualizar algunos de los ingresos mensuales que he obtenido Como se puede, pueden ver aquí los ingresos han ido aumentando paulatinamente Es decir que por los mismos iconos que yo subí en diciembre todavía me siguen generando al día de hoy Ingresos sin necesidad de actualizarlo Quizás de entrada no lo vean como un ingreso sumamente cuantioso Pero yo en mi caso no pago Netflix y no saben la felicidad que da no tener que sacar ese dinero del bolsillo para pagar Les voy a dar 3 consejos para que The Non-Project no decline sus iconos Que es la que jamás ha sido entre los diseñadores Crea iconos simples, recuerda que The Non-Project tiene como objetivo que con pocos trazos podamos comunicar de una manera fácil No rellenes ninguna forma, lo único que va a tener color son las líneas 3, lo más importante Lo que más The Non-Project toma en cuenta para declinar o no un icono son los tags Los tags son 5 palabras claves que tienen que tener nuestro icono para poder identificarlo en el buscador Los tags o etiquetas deben de ser en inglés ya que The Non-Project solo admite el idioma nativo de su plataforma Debes tener en cuenta que las palabras que utilices sean genéricas no ambiguas Y recordar que no se deben incluir ningún tipo de marcas o productos ya que automáticamente serán declinados porque The Non-Project no persigue ningún fin lucrativo sino que sea una comunidad visual Aquí le tengo un ejemplo, supongamos que tenemos este icono para poder colocarle las etiquetas 5 etiquetas válidas y que van a dar bastantes resultados Pueden ser Brain, Intelligent, Smart, Mind, Creative Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, activen la notificación para que a todos los martes les lleguen un nuevo video Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!